¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pamosos de Cerca. El cantante José Joel todavía tiene muchísimas dudas respecto de las condiciones en las cuales su papá partió de este mundo, y es que de hecho falta muy poco para su aniversario, y es precisamente por eso que le pide a su hermana Sarita que aclare el misterio alrededor de los últimos días del Príncipe de la Canción. En una entrevista, el hijo de José José Yanel puso en duda que incluso exista un testamento por parte de su padre, mencionando lo siguiente. El testamento ni siquiera lo vimos, no sabemos si lo obligaron a firmar un testamento o qué pasó. Es más, no sabemos si en verdad hay un testamento, y esta gente está escondida. No nos ha dado la cara, no ha dado la cara, no responde a los llamados, no responde nada. Por eso estamos esperando a que los juzgados reabran y podamos continuar con los procedimientos legales, para que sea la autoridad competente quien nos diga exactamente dónde estamos parados. Lo que José Joel dejó bien en claro, es que él todavía planea seguir adelante, en su investigación sobre los últimos días que vivió su padre, y descartó que todo este asunto se trate de un conflicto. En esta entrevista José Joel también agregó, esto no es un pleito, no es un conflicto, solo queremos platicar con Sarita, que nos cuente qué fue lo que ocurrió, por qué se lo llevó, por qué le dieron malos tratos, por qué nos alejaron de él. Y bueno, que al final de cuentas nos muestre el testamento, si es que lo hay. José Joel también dijo que si en el caso que hubiera un testamento, él aceptará lo que esté asentado en este documento, incluso lo iba a aceptar, si su padre le habría dejado todo a Sarita, ya que ella era su hija menor. Sin embargo, algo que este cantante también mencionó, es que descarta que su padre haya dejado una gran herencia. Hay que recordar que en un momento se mencionó, que tenía varios problemas con regalías, por lo que entonces no estaba recibiendo tanto dinero. Por lo cual, quién sabe si en este testamento diga algo sobre esto. Sobre la herencia que probablemente dejó José José, su hijo José Joel menciona lo siguiente. No, ni siquiera es eso. Todos sabemos que mi papá no estaba bien de plata, pero lo que sí queda son sus regalías como intérprete, que ni siquiera se acercan a las que reciben los compositores. José Joel calcula que más o menos estarían entre 15 y 20 mil dólares, regalías que estarían recibiendo al mes tanto su familia como su hermana Sarita. A final de cuentas, lo principal para José Joel es que la memoria de su padre quede intacta, asegurando, sus hijos nos merecemos saber la verdad. Ese derecho no nos lo pueden quitar. A pesar de que José Joel pone en tela de juicio si en verdad exista un testamento, en octubre del año pasado el abogado del cantante había asegurado que en realidad sí existía un documento. En una entrevista para el programa Suelta la Sopa, Richard Wolfe reveló que el cantante lo buscó para poner todos sus asuntos en orden. Y en esa entrevista detalló lo siguiente. Él tenía la idea establecida de cómo quería dejarlo todo en orden, y él me expresó eso. Sus derechos pasan de acuerdo a su testamento. Según lo que mencionó también este abogado, José José no fue obligado a firmar un testamento, mencionando, no, 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 fue todo lo opuesto. Tuvimos una interesante conversación. Yo nunca vi alguna evidencia de que alguien lo estuviera controlando para hacer esto. Pero a ver, estamos de acuerdo que un abogado en realidad nunca va a decir, no, es que saben que sí lo obligaron. Ahí está Sarita atrás del, órale papá, fírmale, fírmale. Si eso realmente existiera, yo creo que más de la mitad de la corrupción que se vive en el país y en el mundo entero se acabaría. También hay que recordar que pocos días después de que este abogado salió a dar esta entrevista, circuló una versión en la cual José José le habría dejado toda su herencia a una sola persona, y esa era Sara Salazar. Sin embargo, hasta este momento, ya después de varios meses, no se ha dado información oficial sobre este documento, y el caso ni siquiera ha sido abierto. Ojalá que ya para su primer aniversario, ya muchísimas cosas se aclaren, ya que en serio todo lo que ha dicho Sarita ha estado rodeado de misterio. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que en realidad Sarita se haya inventado todo lo del testamento? ¿Y que en realidad este documento ni siquiera exista? ¿O simplemente es un asunto que están manejando con extrema privacidad? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajito, al igual que activar la campana de notificaciones. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que también nos puedes ver a través de nuestra página en Facebook. En todas partes estamos como Famosos de Cerca. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.